Hola que tal amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, que gusto, eres el ídolo de las artes marciales, bueno, excepto para el maestro estudo, obviamente, ¿no? Pero, este, estamos aquí para aprender artes marciales, y mi mamá, la verdad explicas muy bien, y me gustaría que nos puedas explicar una defensa personal, despacito y luego, más rápido, y como cual defensa personal podríamos hacer. Ok, claro bien, se me viene a la mente, pues, realizar una defensa personal, pero ya, como hemos explicado en algunas ocasiones, las extremidades superiores, ahora vamos a atacar con las extremidades inferiores, que son, pues, parte de las piernas, ¿sale? La defensa va a estar enfocada en una patada frontal, la cual se realiza técnicamente bien hecha con el metatarso, para evitar lesiones cuando somos atacantes, o bien, para formalizar o fundamentar una correcta técnica para causar más daño al momento de la construcción del impacto. En este caso, pues, la dirección, o la dirección, va a ser una patada frontal a la región del esterno, ¿no? Que es la parte media del truado. Ok, luego, nuevamente miramos la dirección, ¿no? Ok, correctamente. Vale, ok, bien. Para esto vamos a realizar un fundamento básico, que es un bloqueo bajo, con la mano que tengo adelantada, y una rotación y un pivoteo sobre el piscito. Lo hacemos en cámara lenta. Vamos, ¿está bien? Vale. Simplemente va a ser una desviación. En este caso, el oponente o el agresor, pues, viene de manera fuerte, jugiosa de manera fuerte. Yo quiero evitar el impacto, evitar enfrentarme a él. ¿Qué voy a realizar cuando él quiera hacer la confusión? ¡Un corteo! Simplemente una desviación y tratar de dialogar con esta persona. Ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias por el tips. Y yo no quiero. Dios placer. Gracias. 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 Gracias.